Música Sean bienvenidos una vez más a este canal Hoy te contamos que la madre naturaleza no deja de sorprendernos con su fantasía infinita Es increíble la variedad de seres vivos que habitan en nuestro planeta Por ello, creo que te invite a echar un vistazo a los animales cuya existencia seguramente desnurabas Presentándote 10 asombrosos animales que no conocías El primero de ellos es el Pikaile Conejo mágico Fue el nombre que le han puesto a este adorable y raro animalito Esta es la primera foto del Pikaile en 20 años Esta es la primera vez que lo vieron en las montañas del Dianchan El mono sin nariz de Myanmar Es el primate más raro del mundo Que fue descubierto en 2010 en las regiones montañosas de Birmania Debido a las peculiaridades de la anatomía de su nariz El mono siempre estornuda cuando llueve El pez rosado con manos Hace unos años los científicos descubrieron 14 tipos de peces con aletas parecidas a las manos 9 de esas especies están hoy por hoy en peligro de extinción El murciélago blanco hondureño Estos peludos blancos de Centroamérica viven en las hojas de Heliconia Comen frutas y solo crecen hasta 4.7 centímetros El pulpo Dumbo Este habitante de aguas profundas recibió su nombre debido a sus aletas Ya que se parecen a las orejas del elefante Dumbo de la famosa película animada Las salpas Son tunicadas planktonicas que se alimentan del CO2 en el agua Bombeándolo a través de su cuerpo transparente Deberíamos estar realmente agradecidos ahora que lo pensamos Porque reducen los MLC carbono en el agua y en el aire El saltamontes con ojos de color rosa Este saltamontes con ojos parecidos a frijoles Habita solamente en la Papua de Nueva Guinea El cangrejo de colores El Sherax Pulcher Este hermoso cangrejo de fantásticos colores fue descubierto solamente el año pasado Imagínense Tenemos también el murciélago de nariz de Tubbo Este murciélago con ojos bonitos y fosas nasales en forma de tubos Fue descubierto en 2009 en los bosques de Nueva Guinea también Y fue llamado Yoda debido a su parecido con el maestro Jedi de las guerras de las galaxias Por último te presentamos el delfín amazónico de Río Los delfines amazónicos son de color gris claro cuando son jóvenes Pero con la edad algunos ejemplares se vuelven rosados Estos delfines no son muy amistosos y no les gusta aprender nuevos trucos Es la razón por la cual la mayoría de estos mamíferos no se les tiene en cautiverio y viven en libertad Con ello nos despedimos después de mostrarte estas 10 especies de animales increíbles Esperamos que te haya parecido interesante Y que tengas ánimo de compartirlo con tus amigos y familiares en redes sociales Sin nada más que agregar Familia, hasta la próxima